¡Hola, hola! El año ya casi se nos va, por eso hoy seguiremos con nuestro recuento especial de lo más trending de este 2016. ¿Te acuerdas cuáles fueron las tendencias en Internet y redes sociales en junio de este año? Pues aquí te va un resumen de todo lo que pasó. Sin lugar a dudas, un tema que causó bastante revuelo dentro y fuera de Internet durante el mes de junio fue el Brexit. La población británica votó para que Reino Unido dejara de formar parte de la Unión Europea y esta inesperada decisión puso a temblar al mundo occidental por las implicaciones económicas que puede tener. Una consecuencia inmediata del Brexit que ocurrió en junio fue la caída de la libre esterlina a sus niveles más bajos desde 1985. Esto y la renuncia del primer ministro británico David Cameron. El domingo 5 de junio hubo elecciones en México y el tema también generó mucho interés en Internet. Se eligió gobernador en 12 estados del país, además de diputados locales y alcaldes en 13 entidades. El partido más favorecido fue el PAN, pues ganó 7 de las 12 gubernaturas, mientras que el PRI fue el partido que salió perdiendo en este proceso, pues le dio a la oposición 4 estados que había gobernado de forma consecutiva durante 86 años. Estas entidades son Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. También el fútbol causó revuelo durante el mes de junio porque se llevó a cabo la Copa América Centenario. La final la jugaron Chile y Argentina y contra todo pronóstico, la Roja ganó 4 a 2 en la ronda de penales. Este marcador devastó a los fanáticos argentinos, pero sobre todo a Lionel Messi. Se puso tan mal que después del partido anunció que se retiraría de la selección argentina, ya que no ha podido ganar ninguna de las últimas 4 finales que ha jugado con el equipo. Después de una semana se retractó de lo dicho, pero sin duda le dolió profundamente esta derrota. En junio ocurrieron un par de hechos muy tristes que se convirtieron en trending topics mundiales. El primero fue un ataque terrorista en Estambul, Turquía, dentro del aeropuerto de Ataturk. Tres hombres pertenecientes al grupo Estado Islámico detonaron explosivos en la zona de salidas internacionales y otras áreas del aeropuerto, dejando al menos 36 personas muertas y más de un centenar de heridos. El segundo hecho lamentable que sucedió ese mes fue la masacre en un club gay de Orlando, Florida, llamado Pulse, donde murieron al menos 50 personas. El autor de esta terrible matanza fue Omar Matin, un hombre de origen afgano, presunto miembro del grupo Estado Islámico, que irrumpió en el club gay alrededor de las 2 de la mañana del domingo, armado con una pistola 9mm y un fusil de asalto AR-15. Comenzó a disparar a los asistentes y los mantuvo como rehenes por 3 horas, hasta que la policía logró entrar en el lugar y consiguió abatirlo poniendo fin a su vida. Las ladies no dejaron de surgir en junio. De hecho hubo 3 o 4 ese mes, pero a la que más recordamos es la lady reportera. Se trata de una periodista llamada Lydia Cumming, a quien le tocó cubrir una serie de inundaciones en Puebla y que según las imágenes difundidas por uno de sus colegas periodistas, pidió ser cargada por un par de personas para evitar mojarse los zapatos con el agua. Obviamente hubo muchos memes relacionados con estas fotografías y hasta MAURG1 buscó a Lady Reportera para entrevistarla. YouTube estuvo de luto el 11 de junio porque ese día la cantante y youtuber Christina Grimmie falleció. Su muerte ocurrió en Orlando, donde fue asesinada a tiros por un hombre llamado Kevin James Loible, que le disparó después de un concierto cuando se encontraba firmando autógrafos. Por si no la conocías, Christina era una compositora y cantante de 22 años que se dio a conocer en YouTube gracias a sus covers. En 2014 participó en el reality The Boys, donde quedó en tercer lugar. Era amiga de Selena Gomez, Adam Levine y otros artistas que expresaron sus condolencias en redes sociales después de su fallecimiento. En junio hubo muchos eventos relacionados con youtubers. El primero fue el foro Content Capital, donde decenas de influencers y líderes de los medios de comunicación se reunieron por primera vez en un mismo lugar para hablar de cómo los contenidos están evolucionando hacia lo digital. Por allá anduvieron Leslie Karen y Rafa, Chumel Torres, El Guzzi, Gris Verdusco, Raisa Rebeiles, Guavir, Victoria Volkova, Alex Tienda, Justop, Juca y varios más. Ese mes también se llevaron a cabo los MTV Millennial Awards y los caballeros se arrasaron. El premio icono digital del año fue para Sebastián Villalobos, el mejor Snapchatero de México fue Juan Pazurita y el de Colombia, Mario Ruiz. Por si fuera poco, el Miao Explosión Pop del año fue para Mario Bautista. Así que las damiselas vibraron de emoción durante todo el mes. ¿Qué influencers cumplieron años en junio? La verdad no fueron tantos. Según nuestros registros, solo Luisito Rey y Gus Quijas, que casualmente nacieron el mismo día. Celebraron sus cumples el 19 de junio y nos dimos cuenta que se llevan 5 años. Gus llegó a los 23 y Luisito a los 28. Un tema que dio mucho de qué hablar en Facebook durante el mes de junio fue la muerte del gorila Arambe. Causó bastante indignación en redes sociales porque al parecer fue asesinado por motivos cuestionables. Si no recuerdas la historia, te la cuento rápido. Resulta que una madre de familia llamada Michelle Gregg llevó a su hijo al zoológico de paseo y cuando estaban frente al recinto de los gorilas, el niño aprovechó que su mamá estaba distraída, trepó la reja de la fosa donde Arambe vivía y accidentalmente cayó en el interior. Para evitar que el gorila de 17 años le hiciera daño al niño intruso, los guardias del zoológico de Cincinnati le dispararon hasta matarlo y todo esto se grabó en video y se hizo súper viral. Los días siguientes a la muerte de Arambe, la gente mostró una gran indignación ya que por culpa de una madre descuidada se tuvo que sacrificar a un hermoso animal en peligro de extinción. Ya conoce los temas que fueron tendencia en junio de este año. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking los canales más tenebrosos y misteriosos de YouTube. Si eres fan de los temas de terror y los fenómenos paranormales, no te pierdas este video porque vas a conocer a algunos YouTubers que pueden convertirse en tus favoritos. Si todavía no lo ves, dale click ahora mismo porque hoy vamos a saludar a más de 32 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos un abrazo a Casey Armenta, Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales en julio de 2016.